Vendrá Cristo nuestro Rey, el Cordero, cuya venida fue anunciada por Juan. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo amor las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 18 de diciembre. Además, te recuerdo, hoy nos toca rezar el Santo Rosario. Por favor, acompáñame y trata de rezar con toda tu familia. Si tú vas a intentarlo, pon el emoji de un rosario en los comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo. En el tronco de David será un rey justo y prudente. Y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, bendito sea el Señor, que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países, donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 71, vamos a cantar todos juntos. Ven, Señor, rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente todos. Ven, Señor, rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Todos ven, Señor, rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas, que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Todos ven, Señor, rey de justicia y de paz. Aleluya, 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 Señor nuestro, que guiaste a tu pueblo por el desierto y le diste la ley a Moisés, en el Sinaí, ven a redimirnos con tu poder. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, por boca del profeta Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Guau! ¡Qué bonito evangelio! Hermano y hermana, estamos a unos días, ¡qué emoción de tener ya la Navidad! Además, hay otra fecha muy especial, porque será mi cumpleaños el 23 de diciembre. Así es que ve rezando por tu párroco digital. Y bueno, hermano y hermana, quiero compartirte también en el Santo Evangelio del día de hoy, escuchamos que un ángel del Señor se le aparece en sueños a José, y le dice que tome por esposa a María, porque el hijo que va a tener es obra del Espíritu Santo. Pero vayamos un poquito atrás. Imagínate, todas las familias tienen problemas, y que no te dé vergüenza, no es motivo de tristeza o debilidad, sino simplemente darte cuenta que todas las familias atraviesan por un valle oscuro, pero que con la ayuda de Dios es posible recuperarse. El día de hoy estamos escuchando que San José tenía sus dudas, Él no sabía qué es lo que pasaba, y María, su esposa, iba a tener un niño. Imagínate, el pobre José, pues estaba espantado, enojado, seguramente también triste. O sea que como familia de Nazaret, también tenían dificultades, y muchísimas. Por eso, cuando tú tengas problemas en familia, no te llenes de vergüenza, siéntete tranquilo, porque todos, absolutamente todos en esta tierra, vamos a tener líos, pero hay que solucionarlos con Dios, como lo hizo San José. En sueños se le apareció este ángel. Fíjate, ni siquiera fue en persona, pero San José pudo confiar. San José le creyó a Dios, incluso en un sueño. Hermanos, seguramente Dios nos ha mandado más de un ángel a nuestra vida para ayudarnos, para pedirnos que perdonemos. Seguramente has tenido más de alguna intuición en la oración que te pide que hagas algo que el Señor quiere, pero nosotros rechazamos la ayuda. Nosotros muchas veces cerramos nuestro corazón. El día de hoy te pido que seas como San José, este varón justo tan maravilloso que le creyó al Señor incluso en sueños. Y vaya que le creyó. Aceptó a la Virgen María. Y esto es algo increíble. Hermano y hermana, te invito a que abras los ojos y a que te des cuenta, claro que sí, que el Señor es grande, fuerte, poderoso, que está a tu lado y que te ha mandado muchas personas para que te ayuden. Pero a veces tú, por tu tristeza, por tu enojo, por tu rabia, por tu desesperanza, no te das cuenta que Dios te manda personas, ángeles, a que te ayuden. Imagínate si San José hubiera estado enojado, si él hubiera estado triste, si hubiera estado llorando, no se habría dado cuenta de ese sueño en donde el ángel le habla. Mas, sin embargo, San José es receptivo. Te invito hoy a que no te estanques en tus emociones negativas, incluso tampoco en las positivas, porque si estamos cante y cante, si estamos llenos de alegría, si estamos muy bien, seguramente tampoco vamos a escuchar a esos ángeles de Dios que llegan a nuestra vida con un mensaje increíble. ¡Claro que sí! Y ya para terminar, recuerda que todas las familias tienen problemas. Yo sé que en algunas reuniones escuchamos que hay familias que parece que están re bien, que no tienen ningún lío, esposos increíbles, hijos maravillosos. Bueno, si es cierto, gloria a Dios en el cielo, déjalos tranquilo. Pero si tú sabes que tu familia tiene problemas, no te preocupes, más bien identifícate con la familia de Nazaret, con Jesús, José y María, que tuvieron sus problemas, pero que juntos, en oración, creyéndole a Dios, pudieron seguir adelante. No te me pongas triste. Si en tu familia hay un problema grande de adicción, de celos, de infidelidad, de falta de dinero, en fin, no sé qué problema sea, pero no te avergüences de tu familia y tampoco pienses que eres la peor familia del mundo mundial. No, simplemente, eres una familia y todas las familias humanas sobre la tierra. Tenemos líos y muchas cosas que superar, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Si tú crees que con la ayuda de Dios vas a poder sacar adelante a tu familia y todo volverá a ser alegría y felicidad, regálale una flor a San José en los comentarios, de preferencia, una flor amarilla. Amén. Ahora permíteme darte la bendición que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor de todos ustedes. Les mando un abrazo grandototote y les recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Aleluya! Y ánimo, quiere a tu familia con sus problemas y todo, pero no hay mejor equipo que tu familia. ¡Amén y aleluya! ¡Aleluya!